Pasión Lila ¿Qué reflexión tenés sobre el equipo? Al equipo bien, lo buscó en todos los momentos Nos encontramos rápido en desventaja Tuvimos la capacidad de ir a buscarlo Lo empatamos Después Fue un penal inexistente Nos encontramos en desventaja Y bueno, después cuando salimos del segundo tiempo El equipo fue otro Nos adelantamos 5 o 10 metros más en el campo Creo que Se lleva mucho cuando no hicieron nada Bueno Es el segundo partido que pierden Bueno, perdieron la racha ¿Qué pensás que hay que modificar para el próximo partido? ¿Cómo van a seguir el plantel? No, hay que seguir por el mismo camino Veníamos de ganar 3 partidos seguidos No éramos los mejores Y ahora que perdimos 2 partidos No somos los peores La idea del equipo es siempre la misma Intentar jugar en todos lados Tanto el local como el visitante Y seguramente el próximo partido También tenemos los grandes Y saldrán a buscar los 3 puntos Como de costumbre Pasión Lila Pasión Lila